La televisión pública regional es una televisión que está al servicio de todos, que construye identidad, cultura, tecnología y sobre todo opinión. Por eso hay que defenderla y potenciarla. El Comité Defensor quiere compartir con los televidentes cómo se financia la televisión pública y un panorama actual y qué transformaciones ha tenido.